La representación de los ojos y las miradas en el arte pictórico ha sido un elemento central que atraviesa la historia del arte, cargando cada obra con una profundidad emocional y simbólica única. Desde las primeras pinturas rupestres hasta el arte contemporáneo, los ojos han sido considerados las ventanas del alma, ofreciendo a los espectadores un acceso íntimo al mundo interior de los sujetos retratados. En las antiguas civilizaciones egipcias, los ojos eran símbolos de protección y divinidad. Los ojos de Horus, por ejemplo, no solo representan la omnipresencia de los dioses, sino también un talismán de curación y poder. La meticulosa representación de los ojos en los frescos y estatuas egipcias habla de una civilización que veía en ellos una conexión con lo sagrado. Durante la Edad Media, los ojos en las pinturas religiosas eran utilizados para enfatizar la devoción y el misticismo. Las grandes catedrales góticas, con sus vitrales luminosos, también empleaban los ojos de los santos para transmitir la luz espiritual a los fieles. El renacimiento marcó una revolución en la representación de la mirada. Los artistas influenciados por el humanismo comenzaron a explorar la psicología y la individualidad en sus retratos. Los ojos de la Gioconda, de Leonardo da Vinci, son un ejemplo icónico de esa transición. La ambigüedad de su mirada ha intrigado a críticos y espectadores durante siglos, convirtiéndose así en un símbolo de misterio y profundidad humana. En el barroco, los ojos y las miradas se convirtieron en vehículos del dramatismo y emoción. Artistas como Caravaggio y Rembrandt utilizaron el claro oscuro para destacar la intensidad emocional en sus obras. Los ojos, a menudo iluminados por una luz dramática, transmitían una gama compleja de sentimientos, desde la desesperación hasta éxtasis. El arte moderno y contemporáneo ha continuado esta exploración, aunque con nuevas técnicas y perspectivas. Los retratos de Picasso, con sus ojos dislocados y multiplicados, desafían las convenciones y buscan una representación más profunda de la realidad psicológica. En el arte surrealista, los ojos a menudo aparecen en contextos inesperados, como en las obras de Salvador Dalí, donde se convierten en símbolos de sueños y subconsciente. La mirada en el arte no solo refleja la evolución de las técnicas y estilos pictóricos, sino también los cambios en la percepción de la humanidad sobre sí misma. Desde el realismo detallado hasta las abstracciones modernas, los ojos en el arte siguen siendo un puente entre el mundo interior de los sujetos y la percepción del espectador, invitándonos a mirar más allá de la superficie y descubrir las historias y emociones que yacen detrás de cada parpadeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!